Hello, I'm here to tell you... ¡Ay, mejor adícate a cantar! Si quieres hablar inglés, estudia un diplomado de inglés en el CNCI. Donde con sus cursos prácticos, maestros calificados y clases dinámicas, aprendes inglés de volado. En CNCI dominarás las cuatro habilidades. Oír, leer, hablar y escribir. Con el diplomado interactivo del CNCI, hablar inglés es muy fácil. De Tijuana hasta Tapachula, hay un plantel cerca de ti. La Universidad CNCI te garantiza un mejor futuro.